Música Me dejaste lejos de mi Me dejaste por otro amor Y así me hace mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero solo tú jugabas con mis sentimientos Tanto día confiaré en ti Una más rápido que estamos Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Y las palmas arriba, las palmas arriba Aquí choque Para aquí los bailes Yo quiero ver ese pasito de la fórmula Pasito, pasito Porque ahora Múvanse, múvanse, múvanse Múvanse Y cantamos a la fórmula Ay amorcito, que es lo que hiciste Te sueño y en las noches pienso en ti Ay amorcito, que me abrace yo Que cada día estoy más loquito Cada momento Piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti Bendito que eres hechicera, rechonera, mentirosa Cada momento Piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti Bendito que eres hechicera, rechonera, mentirosa Esas palmas arriba, con palmas arriba Aquí choque, aquí choque ¿Sabes quién, chicos? La fórmula Pasito, pasito Para aquí los bailes Con amor, con amor Múvanse Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero son puras palabras, por eso me iré de aquí Yo marco de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Con las manos arriba cantamos Prefiero estar lejos, vino mal acompañado Prefiero estar lejos, vino contigo ahí llorando Prefiero estar lejos, vino mal acompañado Prefiero estar lejos, vino contigo ahí llorando Quinten, quinta, 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 quinta nueva Es exclusivo Uno más La fórmula Pasito, pasito Con mucho más que sentimiento ¿Qué puedo yo hacer si ya no tengo tu amor? Qué lástima me da, ya no te puedo amar Más bien buscaré a mis amigos para tomar Tomaré y tomaré mucha cerveza para olvidar Otras manos arriba cantamos Si tú me hubieras dicho y toda la verdad Es culpa de tu amor que ando borracho con las cantinas Si tú me hubieras dicho y toda la verdad Es culpa de tu amor que ando borracho con las cantinas Y las palmas arriba Y las palmas arriba Pasito, pasito Porque ahora Múvanse, múvanse, múvanse La fórmula Para los que se borrachan por amor Tomaré y tomo borracho y tomo borracho Por ella, por ella La única mujer en la que calma Por ella, por ella Mi desgracia comenzó cuando yo la conocí Y por eso que te necesito Solo aquí como ese rito necesite el agua La única mujer en la que calma Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, por ella, por ella Y esto sigue, y esto sigue Y esas palmas arriba con palmas Que choque, que choque Y la fórmula para vos, para vos Y yo quiero beber, por no recordar Esa cruel traición, que me hace sufrir Traigan más cerveza, que quiero tomar Traigan más licor, que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir, por un mal amor No duele mi cariño, yo no le di mi vida Ella me pagó, con su cruel traición Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir, por un mal amor Yo le di cariño, yo no le di mi vida Y ella me pagó, con su cruel traición Y las palmas arriba con palmas Y con palmas, que choque Para que lo bañes, un amor Escucho, que te vio Y esa vestida Y la fórmula Y a mover esa cintura Para los que nunca se van a volver a enamorar Como dice Yo me vuelvo a enamorar para sufrir Yo no vuelvo a enamorarme más de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero hace mucho tiempo me salí Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora me encuentro muy feliz Para todos Hoy Ya Ya Fórmula Muchas gracias De corazón A corazón Exclusivo FM Área